...el bebé, ya que están muchas por ahí esperando bebés. Y parece mentira, pero la decoración, la lencería del bebé no nos llama la atención hasta que no les toca trabajar con alguien cercano. Pero eso no es así, porque permanentemente andan las personas buscando quién hace sábana, quién hace pañalero, quién hace cojines, quién hace todo tipo de decoración de cuarto de bebé, así que sería una excelente salida laboral si se propone trabajar con él. Bueno, ya terminé, vamos a acomodarme un poquito para que me vean. Fíjense una cosa, a ustedes les queda lo que yo les digo a las chicas, a las señoras que cuando hacen los cursos conmigo, lo que decimos la cajita, ¿ven? Porque la forma que arma es esta que está acá, yo creo que así se ve mejor, Emilio. Eso, ¿ven? Que arma como una cajita, aquí clarita se ve, y esto también del otro lado. A veces yo me pongo un poco impaciente y voy con esto a probar la lacuna, aunque ya sé que le queda bien, porque imagínense, es de los ocho años haciendo sábana. Bien, ahora vamos a comenzar, vamos a irnos a las esquinas de la sábana y vamos a marcar 30 centímetros a cada uno de los lados, aproximado, eso no hay ni siquiera así que religioso, es aproximado. Van a marcar 30 centímetros y vamos a pegarle la gomita, ¿ok? La gomita, si ustedes le piden la número 1 y si el señor del negocio no entiende que número 1 ni nada de eso, le dicen la que tiene un centímetro aproximadamente de ancho y la que tiene las líneas, los canales, como los canales. Y si no, la que consigan está bien, no hay ningún problema por eso. Muy bien, entonces ahora vengan para acá, vamos a aprender cómo se coloca la gomita. Una vez que midieron lo que necesitaban, si no tienen mucha experiencia, esa abuela que está nueva, que es su primer nieto, como una por ahí que yo conozco, pero que no quiere que diga nada todavía, no está autorizada a decir que va a ser abuela, no soy yo, ¿eh? Aviso. No, no soy yo, es otra compañera de aquí, pero ella todavía no va a decir que está por ser abuela. Bueno, van a medir de aquí a aquí, van a doblar. Un centímetro, uno así. Y si son abuelas primerizas y recién están practicando esto, plánchenlo. Lo planchen y va a ser más fácil. Van a agarrar la gomita elástica, la van a esconder en este canal que ustedes acaban de hacer, y la van a pegar con un zigzag, como a continuación les voy a explicar aquí en la máquina. Vénganse, vénganse, vénganse. Ya me voy a acomodar. Primero, rematan. Luego, la aguja queda adentro, porque tienen que alar la goma y no vaya a ser cosa que se la den en la cara. Vamos a chequear. No, está bien. Zigzag. Alan y comienzan a trabajar. Descanse. Descanse. Doblan acá. Colocan la gomita. Alan. De vuelta. Aquí van a escuchar un ruido, pero no se van a asustar, porque es que está la costura francesa. Ahí va, veis. La máquina de ustedes, la mía, cualquier máquina, hace eso porque se fuerza un poquito ahí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Y donde nos aparece la próxima marca de 30, es ahí donde nos vamos a detener. Miren, abuelas, tías o quienes estén trabajando con esto, ¿verdad? No necesariamente tiene que respetar lo de los 30. Eso existe en todo el mundo. Se agarra en la guía un libro o algo y dice que la goma va solamente en las esquinas. Pero si quiere estar más tranquila para que esa cuna no se desarme y esté siempre tendita y acomodadita, puede coser la goma en toda la cabecera. O sea, si no, corta ahí y sigue. Yo voy a seguir completa. Me conviene más porque no quiero que... A veces esta bebé nace inquieta y después se desarma toda la cunita cada rato. Entonces, miren. Seguimos aquí. Ven, y ahí ya nos estamos encontrando con la otra esquina. Aquí. Bueno, y aquí sí vamos a seguir hasta el 30. Que lo tenemos previamente marcadito aquí. Y ahí vamos a parar y vamos a cortar la gomita. Ya nos va a enseñar cómo. Ya estamos llegando por ahí. No se detengan porque hagan varias sábadas. Háganle, por ejemplo, si es una niña, la hacen una así, como hice yo, con todos los colores lindos. Una que sea blanquita, una que sea rosada, pálida, así. Y una puede ser si quiere una verde manzanita, pero no el manzana ese fuerte, eléctrico, sino uno más suave. Aquí, al llegar a esta parte, tengo que dejar la aguja aquí adentro. Voy a pasar la máquina a costura recta y voy a sellar varias veces porque ya terminé. Eso para que les podamos ver que esas que vienen compradas de otros países se les salen las gomitas. A la que hizo usted no se le va a salir. Muy bien. Una vez que tiene esto listo acá, fíjese que ya vamos a mostrarlo. Miren para acá. Aquí les quedó lo que recién tenía, que Emilio les había mostrado. Ahorita ya está todo engomado y listo para colocarle a la cuna y que no se salga por nada del mundo. Hicimos lo que sería la cabecera. Ahora vengan para acá así y tienen que llegar hasta la otra esquina. Pero antes de eso, no importa el centímetro, no sé lo que se ve. Aquí está. Gracias. Tienen que marcar los 30 para que encuentren el... Aquí, 27. Aquí, 30. ¿Ven? Esto es para que cuando ustedes vengan ahora de los más contentas, posiendo por acá, no vayan a seguir de largo, sino que sepan que cuando llegan aquí a 30, nuevamente tienen que colocarle la gomita. Voy a hacer más práctica aún. Voy a marcar el 30 también del otro lado. La persona está de 19, 30. Acá está. Ahí está. Muy bien. Listo. Si alguna persona está viendo el programa y no sabe hacer sábana y no puede, se comunica con nosotros que con mucho gusto nosotros tenemos muchas amigas que hacen trabajo por encargo y que la pueden colaborar. Yo aquí lo que voy es cosiendo el costado. Voy a adelantar algo de una gomita ahí del otro lado y así con eso las voy a estar esperando. Estamos decorando el cuarto de bebé. Ya volvemos. Y 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 ya volvemos. Gracias.